Me quedo con la parte mejor que es que ambos líderes, Feijó en este caso, que es de lo que estamos hablando, pero también Abascal, al lado de lo que se manifestó por la parte socialista y demás grupos, poco menos que Gentlemans. Es decir, estuvieron a un nivel muy superior al resto, por lo menos en la actitud, en la compostura, en la forma de dirigirse, en la forma, por más que fuera a veces un puño de hierro o un guante de seda, pero siempre había un guante de seda, cosa que no hubo en otro lado. Y bueno, ahí me quedo con eso, marcaron sus diferencias, porque no podía ser de otra manera, había que hacerlo delante de sus propios diputados, las diferencias que existen evidentes entre el Vox y el PP, pero lo que al final quedó y la que le dieron más importancia a ambos, especialmente yo creo que a Abascal, fue a la cuestión de que hay que remar el hombro y que esto que llaman bloque de progreso, de progreso no tiene nada, si no tiene, es un bloque realmente de retroceso y ya estamos retrocediendo, o sea, llevamos ya un tiempo retrocediendo, pero a buena velocidad. Luego, lo que sí diría es que el PP tiene que resolver un problema interno muy grave. ¿Cuál? Es que no tiene un proyecto nacional, que es lo que estábamos hablando, lo que apuntabas muy bien, acertadamente, es decir, es que el PP no es un partido nacional, no tiene una visión nacional, que es perfectamente, que puede ser perfectamente compatible con esos particularismos, esa diversidad de la que habla Feijó, es que realmente no hay un PP nacional, lo que hay son muchos PPs, como una especie de franquicias de poder territorial, que en cada lugar, pues no es que se adecúen a las particularidades de una región como Extremadura, que es comprensible, o en Madrid, que no es lo mismo que Extremadura, que sabemos que no es exactamente igual una región que otra, pero que en realidad no hay algo más por encima de esos particularismos que digan, esto es un partido nacional. Yo creo que ese es el problema, un gran problema del PP, es ese, es decir, es convocar un congreso, que ya no sé cuánto tiempo lleva sin convocar uno, que es ya llamativo, pero que el mensaje sea que no puede ser un congreso político. Es un partido político que no puede hacer un congreso político. Entonces, yo creo que ese es el problema, no solo Feijó, es el problema del PP. Y esto es lo que a mí me preocupa, porque para intentar tener una opción, que no sea lo que se nos puede venir encima,